Continuamos a esta hora conversando con Hugo Allá, él es miembro de la Fundación para los Derechos Humanos, conversando todo lo que tiene que ver con estas sanciones que se han conocido en contra de individuos del régimen en Venezuela. También le preguntamos, señor Hugo, la influencia que pueden tener países como Rusia, China e Irán en Venezuela. Es decir, estos tres países están utilizando a la nación venezolana como un punto de apoyo, realmente es estratégico para ellos la negociación o el vínculo que puedan tener, ¿para qué lo usan? Bueno, cuando hablamos de actores externos a la crisis, los estados que usted ha mencionado usan, desgraciadamente para los venezolanos, a Venezuela como un peón en el tablero geopolítico, tanto para mover sus intereses para adelante como para generar un conflicto a nivel de proxy para los Estados Unidos. Pero hay un estado que no podemos olvidar y este estado es Cuba, un estado que probablemente tenga el papel más relevante y probablemente sea el obstáculo más grande hoy día para una resolución a la tragedia y a la crisis que vive el pueblo venezolano. Nosotros como fundación publicamos un documento que con todo gusto puedo compartir con ustedes que se denomina Cubazuela, crónica de una ocupación. Y en este documento nosotros demostramos que Cuba es en realidad el actor más relevante para proveer el músculo y la esencia necesaria para la supervivencia del régimen de Maduro en el poder. Los otros actores que usted ha mencionado son muy relevantes, tienen ramificaciones terriblemente peligrosas, solo como ejemplo la organización terrorista de Hezbollah, que básicamente interactúa como un operador de los intereses de Irán en la región. Pero si de verdad se quiere resolver la situación venezolana, lo dijo el señor Pompeo, lo ha dicho el señor Abrams, lo ha dicho cada uno de los actores relevantes de esta situación, incluso desde un nivel positivo, el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, lo mencionó, si no hay la consideración de la cuestión cubana, no habrá una vía, por lo menos no una vía sin que, como lo mencionara su colega, pase por la vía violenta de la crisis y de la tragedia que vive hoy día Venezuela. Es decir, en otras palabras, ¿la suerte de Venezuela va unido a lo que se decida hacer con Cuba? ¿No puede haber una solución independiente de la realidad y del dominio que ejerce Cuba sobre Venezuela? ¿Es en otras palabras lo que usted nos está diciendo? Lo que yo le estoy diciendo es que el rol de Cuba se ha convertido en un factor absolutamente esencial para el régimen. Y el problema es que generalmente se tiende a hacer un raciocinio muy horizontal con respecto al rol cubano. Por ejemplo, la última conferencia a la que pude asistir en ASCII, hubo una pregunta muy interesante que decía, ¿cómo es posible que las Fuerzas Armadas de Venezuela, que en el papel tienen cientos de miles de hombres en armas, puedan ser dominados por un contingente que, dependiendo de la estimación a la que usted acuda, puede ser de entre 23 mil a 30 mil efectivos cubanos, incluyendo en ellos los llamados voluntarios de la salud? El detalle es que no es la cantidad, sino la calidad, la proficiencia, el entrenamiento y las capacidades que esos actores tienen y los puntos donde se han insertado en la vida institucional de Venezuela. Es el control que ejercen sobre el ejercicio de ciudadanía, sobre potenciales procesos de elección, sobre el control de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia, sobre su vinculación con el crimen organizado y el narcotráfico, en el cual han podido involucrar a la cúpula del mando militar venezolano. El ejemplo más claro es el cartel de los soles. Debido a esto es que si no se lidia con este factor va a ser siempre muy difícil porque son, conforme a información creíble, estos efectivos los que coordinan la represión, la acción violenta de los colectivos y los que retienen cualquier tipo de iniciativa que la Fuerza Armada de Venezuela pudiera ejercer para liberar al país del régimen de Maduro. Fíjese, en distintas oportunidades hemos tenido analistas que aseguran que para encontrar la verdadera salida del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela pasa porque el pueblo se mantenga en las calles, en protesta, más allá de las protestas que hay todos los días en nuestro país por distintos motivos. La influencia como problema que tiene Venezuela en la región es inmensa y también se manifiesta todos los días. ¿Usted, a su juicio, cómo ve la salida? ¿Tiene que el pueblo venezolano ser aún más? ¿Es una responsabilidad absoluta de los ciudadanos venezolanos? ¿O esto va a pasar por la ayuda fundamental internacional? Tiene que ser una combinación de ambos factores. La comunidad internacional no puede abstraerse de sus responsabilidades. Muchos de los países de Europa que hoy día intentan facilitar alguna especie de diálogo tienen una gran responsabilidad de hasta dónde llegó esta tragedia. Existe, como ya hemos analizado, el componente cubano. Y al pueblo venezolano que ha dado muestras de un valor civil extraordinario, de una capacidad y de un heroísmo que en algún momento deberá ser sometido a un estudio adecuado para que sea reconocido en todos sus niveles. No creo que se le pueda pedir aún más, porque en un conflicto directo el problema es que para todos aquellos que dicen que esto pudiera tener como salida una guerra civil, es que no puede haber una guerra civil donde solo uno de los bandos tiene el monopolio de los medios de ejercicio de la violencia. La salida a este conflicto, que es un conflicto modelo de un nuevo tipo de guerra que mezcla las acciones de organizaciones criminales con la denominada guerra social, lo que Diosdado Cabello abiertamente indicó cuando amenazó a los Estados Unidos que sería más sencillo entrar que salir, son parte de los factores que hacen al conflicto venezolano un ejemplo que debe tener una solución integral, con la solución desde adentro de Venezuela y con la participación de los actores externos que ayuden al pueblo de Venezuela a poder liberarse. ¿Y usted encuentra que existe esa voluntad política para buscar una salida integral, profesor? Bueno, por lo menos desde el punto de vista de la administración actual de los Estados Unidos, yo observo que hay un compromiso, una decisión y ha habido una coherencia. Desde el punto de vista de Europa, yo observo todavía una cierta reluctancia, un alto grado de vacilación, porque todavía existen actores como la señora Mogherini, como ciertos miembros de partidos socialistas en países como España, que aún, regresando a la primera parte de esta entrevista, insisten en querer tratar a la organización de Nicolás Maduro como si se tratase de un actor político clásico. Y como ya lo han demostrado los hechos, lo sostiene la evidencia y lo ha confirmado el actuar de los estrados judiciales de la justicia norteamericana, ese no es el caso y esa no es la bien. Muchísimas gracias, profesor. Estamos en un problema bastante complejo, pero siento por sus últimas palabras con posibilidades de resolverla siempre y cuando los Estados Unidos sigan convencidos que tiene que estar y llegarle a fondo. ¿Es eso correcto? Los Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional democrática. Por eso le digo, es una responsabilidad que no puede rehuir la Noruega, no la puede rehuir Suecia, no la puede rehuir Italia, no la puede rehuir la comunidad europea en su conjunto. Estados con relaciones históricas con Venezuela como España y América Latina, los países en democracia que deben también ser parte de esta solución para evitar que la mayor crisis humanitaria de la historia de este hemisferio siga empeorando. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, el programa de hoy ha estado fuerte, pero como lo dijimos desde el comienzo, era necesario llegar a fondo. Claro, lo que pasa es que la mayoría de las informaciones, noticias de esta semana, son mucho de análisis, no de esas que quedan por encima, no son tanto de suceso, son más de a largo plazo lo que se puede ver. No, yo creo que se van a tomar una serie de decisiones, yo creo que la semana que viene, es decir, el mecanismo del diálogo nunca se agota, pero en este momento entra en un... En un receso. En un receso, y creo que vienen acciones, y las acciones van a ser en la coexistencia de dos gobiernos al mismo momento, y una oposición cada día más liderante de los Estados Unidos y ciertos países latinoamericanos. Así es. Y creo que vienen definiciones, definitivas. Bueno, ciudadano, llegamos al final de este programa, pero no nos vamos a despedir sin antes invitarlo a Beirut. Llegó el viernes, yo sé que es el día más fantástico para usted. Hoy sí voy, hoy sí voy. Hoy sí va, porque el viernes hay danza árabe, por eso es que usted va los viernes y los sábados a partir de las 9 de la noche. Recuerden que puede ir a Beirut a disfrutar de la auténtica comida lebanesa, 786-615-7821, es el número telefónico para que reserven o hagan su pedido, lo pasan buscando, lo llevan a la casa. Yo les recomiendo que mejor vayan a Beirut, se sienten en la terraza o en la parte de adentro, pidan el kibe crudo, el kibe horneado, el plato del lux es el mejor. Pueden ir con toda la familia, de los más chiquiticos hasta la abuelita. Y el agua de rosa, no. La limonada con agua de rosa es la preferida del ciudadano Leopoldo Castillo. No, vale, pero puede estar empeñado en el agua de rosa. Cuando usted vaya a Beirut, usted pide, ordena, dice que el ciudadano lo pidió, que es el agua de rosa, la limonada con agua de rosa, y se la van a dar seguramente con mucho gusto. Gracias por su atención, por su compañía, que pasen feliz fin de semana, será hasta el próximo lunes. Si Dios quiere. A las 9. Chao. Este programa fue presentado por Casa España, donde la cocina es un arte. Tuvo un accidente, llame al doctor Silverman. 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembroke Vines. Beirut, Abdoral, la auténtica comida libanesa. Midtown, carnes y más. Visítanos en la 10400 Northwest, 33th Street, local 120, en Doral. En Clay, el lugar perfecto para rentar su oficina. Churrascos restaurant para el buen gourmet. 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 Churrascos restaurant para el buen gourmet.